... ... ... ... ... ... ... que es dueña leccionadora y noble de estos mexicanos en la búsqueda de un país libre, democrático, justo, plural, donde ha tenido paz. Han sido luchas completas que en el logro de las aspiraciones, intereses y objetivos nacionales evolucionaron para alinear una mejor arquitectura institucional en beneficio de todos. Un acontecimiento decisivo en este delivio histórico fue la revolución mexicana, movilidad en el sentido democrático y la prosperidad de la sociedad. La estima que nos participa la población es de gran significado y nos prioriza para mantenernos con paso firme y la frente antecida. Eso provoca que la barra del ejército se encuentre alta y en armonía con un sólido espíritu y el cuerpo. La verdad de las tropas no ha pasado desapercibida para nuestro Comandante Supremo, quien ha inscribido a sus secretarios de Defensa y Marina ejercer todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar el bienestar del personal militar y sus familias. El ejército mexicano cumple hoy un año más de servicio institucional. Este ejército es de México y de todos los mexicanos. ha contribuido a mantener la armonía, la paz y seguridad de la sociedad. Ese es nuestro mayúsculo acorde a la estabilidad y progreso nacional. Nuestro ejército, en pleno siglo XXI y ante los escenarios actuales y futuros, se consolida como factor y herramienta primordial del Estado para proveer un entorno de equilibrio social que dinamice el desarrollo del país. Todos los días hay algo que el ejército puede hacer para que México sea capaz.